SAUCECITO PALO VERDE Para que me cautivaste, ingrataste mi hijo dueño Para que me cautivaste, ingrataste mi hijo dueño Nunca pensé querer tanto, ni tener penas amando Nunca pensé querer tanto, ni tener penas amando Yo por mi gusto te quise, pagué mis ojos llorando Yo por mi gusto te quise, pagué mis ojos llorando Música Música Sácame de esta prisión, pajarillo carcelero Sácame de esta prisión, te pagaré el carcelaje, sangre de mi corazón Sácame de esta prisión, saucecito palo verde, color de mi cautiverio Saucecito palo verde, color de mi cautiverio Para que me cautivaste, ingrataste mi hijo dueño Para que me cautivaste, ingrataste mi hijo dueño Música Música Música